En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido. El hombre de Tauro en el amor, está ilusionado, tiene comunicación con el exterior y está, todavía no es una relación, está todavía en conversaciones, pero que va a surgir un romance a través de la distancia, así va a ser. La mujer de Tauro en el amor. La mujer de Tauro, estás en muy buena época, sentimental, hay pareja, hay tranquilidad, hay paz. Hay algunas cositas que no parece ser, no son de tu total agrado, pero yo creo que en una relación todos aportamos lo mejor y lo peor de nosotros. Los defectos siempre van de la mano con las cualidades, entonces hay que tratar pues de ser un poco más complaciente, ser más comprensiva. En lo laboral, Tauro siente que no avanza en lo laboral, se esfuerza mucho, incluso ha conversado con una persona, tiene la inquietud de irse a otro sitio. Esto se puede dar, pero no en un plazo muy cercano, así que mejor toma las cosas con calma, no hay nada que evaluar, sino actuar. Pero no depende de ti, obviamente, porque si tú deseas y aspiras a otro trabajo, ese contacto te va a ayudar, tendrás que esperar, pero a finales las cosas se van a dar como tú deseas en lo laboral. Gracias Tauro por acompañarme.